Con mi canto tan sublime, hoy te lo voy a decir, que te quiero, más que a nada, que sin ti no sé vivir, que eres tú por lo que sufro, y no quieres entender que en la vida me haces falta, ten clemencia, oh mujer, tú decides lo que hago, porque yo no mando en mí, yo todito te lo he dado, sin saber, sin saber, ya soy de ti. Gracias amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, les agradezco que se sigan suscribiendo a mi canal de YouTube, ya que están apoyando a un poeta humilde, a un poeta de saguayo. Bien poseemos de fondo al profesor Luis Moreno del Ruseñoro, con esta hermosa canción, Me enamoró, me enamoró tu juventud. Lindo fondo musical para una buena declamación Mujer Yo no sé si es que te quiero Solo sé que si me muero Cuando tú Cuando tú te vas de mí Y al volver tú Al otro día Es tan grande la alegría Que quisiera Compartirme En mis noches de tristeza En que exalta mi fiereza Para no Para no dejarte ir Más en vano me contesto Eres tu ave de paso Que quizás Que quizás Con un abrazo Me condenes Me condenes Me condenes A sufrir Mujer Yo no sé si es que te quiero Solo sé que si me muero Cuando tú Cuando tú Cuando tú Cuando tú te vas de mí Y al volver tú Al otro día Al otro día Es tan grande mi alegría Que quisiera compartir Que quisiera compartir Y amiguitos Vamos a la sección literaria Del profesor Luis Moreno El Ruiseñor Este excelente Cantautor Michoacano Mexicano Y del mundo El profesor Esperemos que YouTube Nos haga llegar Este video Que este Que tituló el Seamos amigos Que bonito Tomarlo por ahí Por ese lado de De la amistad Seamos amigos Adelante profesor Adelante YouTube Envianos este Esta canción Hermosísima Que por lo tanto Yo felicito Al profesor Luis Moreno El Ruiseñor Porque está linda Está linda Su canción Sale YouTube 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 Vamos a que el profesor Nos cante Mejor amigos Claro que sí Vamos a ver Por qué no Nos falla el internet Que nos falla Señor 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 Vamos a ver 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 Regálanos esta canción De Del profesor Luis Moreno El Ruiseñor Ahora sí Mejor amigos Mejor amigos Claro que sí Da vuelta Y vuelta Y vuelta Y no quiere salir La canción ¿Por qué Por qué puede ser Profesor Por qué Si es linda La canción Será El internet Ahí está Ay 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 Como sufro Mujer Y tú Y tú tienes La culpa Es que eres Bella Más que la estrella Y aquí Y aquí Vives en mi corazón Ay Tu boca Dulce boca Yo no quiero Ser tu amante Si me llamas Ignorante Lo que quiero es Ser tu amigo Desde hoy En adelante No me llames Ambulante Porque ando Muy galante Ni que digas Que soy fresa Solo porque Estoy saliante Si me acosas Te detesto Si me humillas Te maldigo Mejor seamos Amigos Y no estar Como enemigos Ay Claro que no Señor Pero es tan Bella Señor Que que hago Para no amarla Señor Es hermosa Y aquí Y aquí Radica Mirá Es en mi corazón Tú eres una Insolente Cuando me hablas De repente Lo que quiero Estar tranquilo Y que tú No estés presente No te pongas Por delante Ni me insistas Ni me insistas Ser tu amante Ahora quiero Ahora quiero ser Ser yo mismo Sin tener que lamentarme Si me acosas Si me acosas Te detesto Si me humillas Te maldigo Mejor seamos Amigos Y no estar Como enemigos Mejor seamos Amigos Y no estar Como enemigos Bien pues Fue la presentación Del profesor Luis Moreno El Ruseñor Mejor Mejor amigos Esta Bellísima Canción De su álbum Sexto Felicidades Profesor Porque está Está linda Mejor amigos Si pues bien Buenas noches Gracias Por que nos ven Síganse Suscribiendo Y hasta la próxima